Hola, mi nombre es El Invisible Y yo soy Flavio Valer Ocupa nombre clave, perro Yo soy El Iguano Mucho mejor Bienvenidos una vez más a este canal, mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y espías Spy X Family regresa con todo al canal, es un anime de temporada Y claro que traigo un video La vida se ha preocupado tanto por mí Aparte, yo les dije que si había un video más de Spy X Family yo me iba a vestir así ¡Cuchao! ¿Y qué más que traer el nuevo opening de Spy X Family llamado Souvenir? ¡El Iguano! ¿Traes covers? Claro que sí, padrino Para este segundo tema de apertura cambiaron de banda Entonces también quiero pensar que cambiaron un poco de estilo Así que conozcamos un poco más de la banda de este opening Bump of Chicken Es una banda japonesa de J-Rock Formada en la ciudad de Sakura dentro de la prefectura de Chiba Esta banda tiene algo muy peculiar dentro de la industria Ya que la amistad entre todos los integrantes es prácticamente de toda la vida Ya que se conocen desde el Kinder Kindergarten Pero fue hasta la secundaria que comenzaron a desarrollar un gran interés y una profunda pasión por la música En particular por los Beatles De hecho, la mayoría de sus canciones y presentaciones comenzaron siendo covers de los Beatles En 1999 debutan con su primer álbum, Flame Bane Y posteriormente a este, su primer sencillo, Lamb ¡Integrantes! Motoo Fujiwara, vocalista, guitarrista Y tiene como apodo, Fuji-kun Hiroaki Masukawa, guitarrista Como apodo, Hiro Hideo Masu, baterista Tiene como apodo, Masu Yoshifumi Naoi, pajista Y su apodo, Chama ¿Chama? O sea, ¿qué tiene que ver? Gente, necesitamos apodos para nuestros músicos favoritos ¿Qué opinan? Yo creo que para Fujiwara, un Fuji-kun Eh, eres grande, Moto Moto ¿Qué les parece para Hiroaki un Hiro? Sí Para Hideo Masu, ¿qué tal Masu? Gracias, gracias, gracias Para Yoshifumi Naoi, será... Eh... Chama ¡Papá! Supongo que algo así fue Si este video llega a muchos likes y muchas suscripciones Yo sigo subiendo openings de la temporada de Octubre Let's go to the... Merketing ¡Pam, pam, pararam! ¡Pam, pam, pararam! ¡Pam! ¡Uh! Nunca la había escuchado, eh Pero es intuit... Sí cambia un poco al primer opening, eh Pero sigue siendo igual el de movido ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No, mami! ¡Me gustan mucho los matices! ¿Qué hacen? Sonan unos aplausos ahí Sonan unos dos Sonan unos Sonan unos ¡Qué bonito suena eso! Ah, el bajo está muy groovy totalmente No puedo dejar como de brincar, bailar, está muy chido Ahí se repite la estructura La guitarra es muy limpia, no tiene distors No, no tiene distors ¡Oh, el bajo! ¿Qué hacen los coros por debajo? Suena muy bien esa combinación ¡Wow! ¡Qué buen tema, eh! Esa parte como me gusta Eso es falsete, ¿no? No creo que sea voz de cabeza ¡Qué buena guitarra, viejo! Seguiré mi camino a casa Muy buena letra, eh Muy buena letra, eh Muy bajo Muy bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Es que esos agullitos son tan pegajosos No, es un temazo No, es un temazo Híjole, no sé cuál de los dos openings me gusta más Ah, bueno, no me gustó como terminó Honestamente no me gustó, pero... Ahora presentemos a los contrincantes del día de hoy David Delgado, que ya lo hemos escuchado, que ya lo conocemos en este canal Así es, traigo dos lentes encima Si no, no veo Y tenemos a André, que es nuevo en este canal Los covers serán del TV Size de un minuto y medio Porque no todos han subido la versión completa Si este video tiene mucho éxito, hacemos una batalla de covers de la versión completa Así que no te vayas, quédate hasta el final del video para que escuches mi análisis Mi opinión de la canción Y también el puntaje de los covers ¡Lego, padrino! Buena intro, padrino, buena intro Creo que un gran truco al fin encontré Para mi aburrita rutina volver Debo besos extremantes y desánimo En cual película emocionante de acción Antes yo con el cielo bien no me llevé Pues mi frio corazón con candado aprecé ¡Mmm! Buena rima Que es pequeño el dulce más que brillo en la ciudad Me las apañé Me las apañé Solo requerí de un vulcor Que me guiará a su realidad Ya podré guardar tu al souvenir Cada panorama hermoso que vi Pongo unas dintas en los paisajes que admiré Volviendo a mi hogar tan feliz Un saludo me dio cada estación Incluso una lágrima me brotó No hay palabras para poder describir Buena rima y buena idea de la traducción Ese tipo de voz David Delgado la maneja muy bien Muy muy bien Riendo, corriendo Riendo, corriendo Este corazón te lo introdujo Mientras regreso a tu dirección ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! Creo que un gran truco al fin encontré Para mi aburrida rutina volver Debo besos extremantes y desánimo ¿En la misma letra? Ok Me gustan los coros aquí en esta versión Los coros Me gustan Más que nada porque su voz es un poco más grave Muy bien Buena mezcla de los coros Tomando como referencia el primer opening de este anime Esta canción es igual de entretenida y de movida Totalmente A pesar de que el primer opening es un poco más jazz Un poco más soul de hecho también Y este segundo opening a mí me suena un poco más que j-rock Me suena un poco más pop-funk Algo por ese estilo más o menos Pero yo siento que este segundo opening en composición es un poco más relax que el primer El hecho de que el primer opening haya tenido destellos jazz hace que la canción sea un poquito más complicada musicalmente hablando No sé ustedes pero los instrumentos que más destacan, que más llaman la atención en esta canción desde el principio es la guitarra eléctrica y la batería Estos dos instrumentos son los que nos dan esta sensación de velocidad continua Los agudos en esta canción papá son lo que más me gusta La guitarra así, limpia, sin distorsión, con unos arreglillos muy funk, la verdad Por eso digo que tiene así como unos destellos de funk la guitarra Madre mía, el rasgueo papá Pero los falsetes en el coro de la canción Oh, oh, oh Excitante Tasty Así de primera instancia y de primera escuchada no oí sintetizadores, eh No escuché Escuché guitarra, escuché bajo, batería, un piano eléctrico, de hecho también suena Pero no escuché sintetizadores y eso a mí, a mí en lo personal, eh Me hace sentir un poco más íntima, más natural la rolita Usar sintetizadores no es nada malo, de hecho le agregas un plus, no Un sonido un poco peculiar a las rolas Pero así el estilo de esta rola, pues la neta a mí me gustó bastante El bajo no nos da una sensación todo el tiempo de velocidad porque hay partes en las que sí Llega a tener bastantes arreglos en su línea, pero no ensucian la canción Además de que creo que es una canción en la que se presta a hacer eso No vas a meter arreglos así en una balada, en una balada pop, no, pues no El final no me gustó, gente, una disculpa Digas eso mi amor, por favor Les he fallado, gente Hubiera preferido que terminaran la canción con un instrumental así movidón O como el puente de la guitarra que se echó acá un rasgo acá bien funk Que ese puente no fue un solo, pero madre mía, fue rico, fue rico en proteína ¿Por qué digo proteína? La letra de la canción es un poco curiosa y me tardé un poco en entenderla Espero haberla entendido bien, espero haberla captado bien como el compositor quería plasmarla Si no, una disculpa mi hermano La letra yo la entendí de la siguiente manera El que está cantando la canción va a entender que se quiere alejar de la persona que ama De la persona que quiere Pero que por más que lo intenta siempre regresa tomando el camino hacia esa persona ¿Me doy a entender? O sea, básicamente el tipo que está cantando dice No, yo me quiero alejar de todo eso, voy a agarrar mis chanclas Agarro mis zapatos, agarro el zapato y me largo, me largo Y se quiere ir a su hogar Pero al final del día, su hogar es la persona de la cual se está alejando, viejo Y también en la canción llegan a mencionar mucho los lazos Yo puedo llegar a pensar que es como el típico lazo rojo Que por más que te alejes de una persona, no importa lo que pase Siempre vas a regresar al lugar donde fuiste feliz ¿Será este mi ser amado? Ahora sí gente Pelearán a duelo a muerte con cuchillos David Vergado y André Letra Si no hubiera investigado quién subió el video primero, diría que es un empate Pero André lo subió hace 11 días y David hace 8 días No estoy diciendo que sea plagio de letra o algo así Solamente estoy diciendo primero en llegar, primero en ganar Así que como la letra es prácticamente la misma Pero André subió el video antes El punto se lo lleva André Voz Le hice como el de la voz México o algo así La voz de André se me hizo un poco más similar a la canción original Claro que no buscamos una réplica de la canción original Es un cover, ¿no? Pero yo siento que la voz la sentí un poco más acorde para André Y su voz quedaba más relajada para este asunto Yo siento que a mi compadre David le quedan las canciones un poco más altas Un poco más exigentes en otras altas Ya saben que los agudos de David están de locos Pero como aquí no hay preferencias gente Me voy a inclinar por André Aparte los coros me gustaron un poco más porque sonaron un poquito más por encima Así que por esta razón el segundo punto de voz es para André Instrumental Aquí para mí el cover de David Delgado tiene la instrumentación más clara Los sonidos más claros En el cover de André siento que suena un poco más opaca la mezcla Así que por esta razón el punto de instrumental se lo lleva David Delgado Video Ambos videos son lyrics Y muchos dirán Bueno Eli, ¿entonces es un empate? No Porque hasta para videos de lyrics tengo preferencias gente En el video de David Delgado Encontramos diferentes posiciones de las lyrics Diferentes animaciones Y me gustó que pusiera las escenas del anime No sé si es del opening como tal Sin desenfoque Por el otro lado el video de André Tiene desenfoque las escenas del anime O sea, está bien si quieres saltar la letra Porque es básicamente lo que importa Pero para mi gusto Bah, sí está más chido Aparte de que el texto del video de André No tiene transiciones No tiene animación Entonces, pues bueno Ahí hay que echarle un poquito más de galleta Así que por esta razón el punto de video se lo lleva David Delgado Interpretación Este punto sí me causó un poco de controversia como quedárselo a alguien o no Porque cada respectivo cantante tiene un color de voz espectacular, peculiar, interesante, delicioso, tasty, como quieran llamarlo Sin embargo, aquí va a influir un punto que dimos acerca de la voz Porque me gustó mucho como cantó André Lo que me ayuda en interpretación es realmente los coros de fondo Los coros juegan un papel muy importante en esta rola Y si los pones muy, muy por debajo en la mezcla Siento que se pierde como que esa intensidad de la canción En este caso la mezcla de los coros en el cover de André me gustó bastante Y en el de David Delgado no tan Así que por esta razón el punto de interpretación se lo lleva a André Así que gente hermosa, salerosa Tenemos un ganador en este ring En esta batalla de covers Si tú quieres saberlo te lo voy a decir a continuación con lo siguiente Felicitaciones a... Un aplauso para los dos covers Muy chulas versiones Muy chulas voces Sin embargo debía haber un ganador Pero recuerda que mi opinión no es absoluta Para ti en los comentarios déjame saber quién fue el ganador de esta batalla de covers Muy bien chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así déjame un like, compártelo con un amigo o con una amiga Suscríbete, lo más importante Recuerda bañarte, no seas un cerdo Toma mucha agüita, no quiero que mueras Diablos producción, vienen por nosotros Long, long, man